¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué chulo! Sí. Bueno, señores, y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Felicidad. ¡La chulería! ¿Te estoy diciendo? Un día en que nos enfocamos en las pequeñas cosas de la vida que simplemente nos hacen feliz. ¡Aww! Aunque suene una utopía. El Día de la Felicidad sí es posible. ¡Claro que sí! Hoy los seres humanos podemos pensar que la felicidad es un derecho universal y no un simple sueño. Difícil de alcanzar. Está bien, de acuerdo. Ser feliz significa autorealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano, o simplemente hacer cosas que te llenen. Hay muchas maneras de sentir esa felicidad y manifestarse. Por ejemplo, a mí me hace feliz ir a un lugar al aire libre y desconectarme del mundo a caminar, meditar, pensar. ¡Yeah! Yo personalmente soy feliz bailando. Yo de verdad no sé qué sería mi vida sin la música. ¡Fantástico! La felicidad para mí es poder comer con mi familia, un momento que no cambio por nada, es sentarme con mi hijo, a comer y conversar. En mi caso, personalmente, no hay momento en que yo sea más feliz que viajando. ¡Yeah! Y así como hay elementos que ayudan a experimentar felicidad, también otros que la alejan. ¡Hmm! Una investigación de la Universidad de Maryland, sostenida durante 30 años, señala que cuanta más televisión ve a una persona más infeliz es. ¿Qué? ¡Say what! Así mismo. Por contraste, son más felices los que emplean su tiempo en leer y socializar. Y uno de los temas que suele surgir cuando se habla de felicidad es el dinero. ¿Cuánto dinero se necesita para sentirse feliz? ¡Ay! Suele ser un tema muy debatido, pues algunos dicen algo como... Mientras más dinero, más problema. Yo soy feliz con tener mi dinerito ahorrado, moderado, ahí, chile. Sin embargo, hay otros que te pueden decir. Bueno, yo no sé si el dinero da la felicidad, ¿eh? Pero te dejan una esquinita. Te dejan a una esquina de la felicidad. Yo prefiero estar triste, pero montar un yate. Hay evidencia de que la felicidad sí es contagiosa, señores. Al parecer, estar cerca de una persona alegre, hace que se incremente en un 15% la posibilidad de que alguien se sienta feliz. Por lo que hoy, Día Mundial de la Felicidad, te recomendamos estar rodeado de personas felices. o también tú puedes ser esa persona feliz encargada de contagiar la felicidad. Claro. Of course. Señores, eso fue todo por el Día Mundial de la Felicidad. Cuéntanos en las redes qué cosas te dan felicidad, qué te hace feliz o alguna anécdota sobre la felicidad que nos quieras compartir. Vamos a ir a dar felicidad. ¿Por qué tan feliz te hace escuchar The Morning Beat en la mañana? Claro. Para que ustedes vean que la felicidad se contagia. Miren, en The Morning Beat hay una energía de felicidad. Aquí puede llegar con el problema que sea la gente y desde que tú llegues aquí se contagia. De aquí salimos todos felices. Y esperamos que ustedes que nos están escuchando continúen su día con una sonrisa en la cara igual que nosotros porque aquí estamos para eso. Y yo confío mucho que la felicidad está dentro de uno también. Independientemente de las situaciones que uno pase, el actitud con la que tú lo tomas. Y para muestra un botón le quiero recomendar el libro El Hombre Más Feliz del Mundo que cuenta una historia real de la mano de Eddie Yaku, un judío que pasó el holocausto. No sé si él está vivo aún porque ya era un señor bueno, cuando vi el TED Talk de él él tenía 99 años. Ya. Creo que fue hace como 3 años ese TED Talk pero de verdad que es una historia que inspira. Es una historia que inspira y que te muestra que la felicidad está dentro de ti. Gracias por tu recomendación. Está dentro de ti y es bonito también cuando uno puede plasmar esa felicidad materialmente de una forma u otra no es que es vital, no es necesario y por eso Jackpot por ahí el dinero para tu poder plasmar aún más la felicidad interna y ser ese canal de lo espiritual y lo material. Claro, claro. Así que ¿qué dices si tenías? 809-338-1033 número para llamar para tu poder llevarte ese dinerito en efectivo con el Jackpot. Pero si no te lo llevas recuerda buscar la felicidad en ti. Vamos, vamos. No pensé de Trump y también hay cosas que hace Trump que a mí me hacen mucho más sentido que lo que está pasando ahora mismo en el gobierno americano. O sea que yo me abstengo de cualquier otro comentario hasta que los hechos hablen. Bueno, en nuestro Random News un hombre roba